El secretario de Educación Municipal informó que se encuentra preocupado porque el próximo mes de agosto del presente año los estudiantes se quedarán sin el transporte escolar. El secretario de Educación Municipal informó que se encuentra preocupado porque el municipio de Ocaña, ya lo saben los rectores, no tiene más recursos para seguir solventando el transporte escolar y la preocupación aumenta porque la gobernación nos ha notificado la semana anterior que tampoco tiene recursos económicos. Es importante que las instituciones educativas estén preparadas para esto, que los padres de familia entiendan la necesidad de que los niños permanezcan lógicamente en las aulas escolares, pero ya se tiene que hacer un esfuerzo por parte de padres de familia y de instituciones porque Alcaldía y Gobernación no cuentan con más recursos este año para transporte escolar. En la actualidad, cerca de 900 estudiantes reciben este importante beneficio. Son 900 estudiantes los que hoy en día cuentan con transporte escolar, principalmente estudiantes de corregimientos como Tare, La Ermita, Aguas Claras y en el casco urbano de Ocaña de la institución educativa Rafael Contreras Navarro. No obstante, los rectores esperan que desde la gobernación de Norte de Santander se puedan lograr gestionar los recursos y así seguir brindando el transporte a los estudiantes.